Venimos a adorarte Señor una vez más Venimos a entregar Señor en nuestro corazón nuestras palabras de amor Nuestras palabras de gratitud por todo lo que has hecho Señor Por todo lo que haces y todo lo que harás Levantamos nuestra voz una vez más Nuestro deseo, nuestra única intención Señor es tocar tu corazón con nuestras palabras Sabemos que tú eres santo, que tú eres real y que tú estás en este lugar Rendimos todo nuestro ser para adorarte Hemos llegado a este lugar Recibe de nuestro corazón nuestras palabras de amor Para adorarte, para adorarte mi Señor He llegado a este lugar, he llegado aquí Recibe la gloria, recibe la honra Tuya es mi adoración Tuyo es mi corazón Levante su voz ahí donde está en su lugar y dele gracias Porque el Señor le permite estar una vez más en su casa En su presencia Donde hay libertad Él está en medio de nosotros y vamos a adorarle y vamos a decirle Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Todo aquel que vino a adorarle Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Solo a Él venimos a adorar Solo a Él venimos a adorar, levante su voz, dígaselo a Él Oh, Él es el motivo, Señor Siempre y siempre Eres el motivo Eres nuestra única razón Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Eres el motivo de nuestra canción Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la gloria Solo a él Solo a Él Nuestra voz se levantamos solo a Él Nuestra adoración de nuestro corazón Es para el Rey de Reyes Nuestro Salvador, nuestro Redentor El que reina para siempre Su nombre es admirable Su nombre es Consejero Príncipe de paz Admirable Rey Solo vamos a adorar a aquel que está sentado En el trono y reina por la eternidad Él es digno de adorar Él es digno Él es digno Y no hay otro igual Nadie se compara a Él Nadie, 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 nadie igual Solo a Él Damos la gloria Solo a Él Nuestra adoración Solo a Él Nuestra voz se levantamos Solo a Él Nuestro corazón se rinde Solo a Él Porque Él es digno Porque Él es fiel Porque no hay otro No, no hay otro como Él Porque Él es digno Porque Él es fiel Porque no hay otro No, no hay otro como Él Solo a Ti, Señor Solo a Ti, Señor Adoramos Para Ti nos reunimos Para Ti nos congregamos Y hemos llegado a este lugar Para adorarte Para darte adoración Para darte el corazón Para entregarte Nuestra gratitud Tú has sido bueno Y siempre lo serás Tú has sido bueno Eres bueno, mi Señor Y no cambiarás Siempre serás igual Por la eternidad Tu nombre será igual Tú eres grande Dígale, tú eres grande, Señor Eres admirable Eres todopoderoso Mi Salvador Mi Salvador Mi buen Pastor Sé que estás aquí Mi Salvador Mi Redentor Mi Redentor Mi buen Pastor Yo sé que estás aquí Aquel que crea que la presencia del Señor Es una realidad en este lugar Levante sus manos Independientemente de lo que pueda estar sintiendo O no pueda estar sintiendo en esta hora Crea que el Señor está en medio de nosotros Y Él es digno Él es la única razón El único motivo Por el cual nos reunimos en este lugar Alce su voz Para darle gloria Y darle honra a Él Porque Él está en este lugar Su nombre adoramos Nuestras voces levantamos para Él Gracias por tanto amor No merecíamos estar en este lugar Pero por tu gracia Señor Nos diste salvación Tomaste nuestro lugar en la cruz Y has cambiado nuestro lamento En gozo, en baile, en libertad Y con esa libertad que nos da Señor Llegamos a tu presencia Delante de ti Señor estamos Y solo a ti Señor Sea la honra Y solo a ti Señor La adoración Solo a ti Señor Nuestras voces levantamos aquí Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Una última vez cantamos Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Levante sus voces delante de este lugar Delante del Señor Estamos en su presencia Levante su voz para darle gloria Y dígale Señor Tuya es la gloria Levante sus voces delante del Rey En este lugar Su presencia es la más importante Y a Él sea toda la gloria A Él sea la exaltación La adoración El motivo de nuestra celebración Es Cristo Jesús Que se sienta en el reino Para siempre Amén Cuantos están contentos en este lugar Cuantos dan gloria A aquel que está sentado En el trono Por la eternidad Y reina por los siglos de los siglos En este lugar hay libertad En este lugar hay plenitud de gozo No porque nosotros estemos aquí Sino porque la presencia del Señor Que es nuestra libertad Está en medio de nosotros Y donde el Espíritu del Señor está Ahí hay libertad Siéntase afortunado Está en un lugar En una atmósfera Donde hay libertad Sanidad Donde la presencia del Señor Es todo y lo más importante En este lugar Aleluya Ha vencido por nosotros Y con su sangre nos compró Y por medio de su sangre Somos más que vencedores Con toda convicción Levante su voz y diga conmigo Yo he vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Una vez más He vencido al enemigo He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Y no importa lo que tu estado de ánimo diga No importa lo que el enemigo Y todo lo que pueda estar pasando Hasta alrededor diga Eres más que vencedor en Cristo Jesús A su nombre Aleluya Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para cantar Para lanzar Para gozar He vencido He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre 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 por tu sangre Libre 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 Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Yo soy libre Para cantar Para cantar Para danzar Para gozar He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Declárenlo He vencido He vencido Al enemigo He vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Por la sangre Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Por la sangre Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Una última vez Declárenlo En la presencia del Señor Soy libre Soy libre Soy libre En la presencia del Señor Soy libre Soy libre para alabar al Señor En la presencia del Señor Soy libre Soy libre Libre soy Para cantar al Señor Libre soy Para lanzar ante Libre soy LakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhLakhL ¡Fúbilo! En la presencia del Señor En la presencia del Señor Soy libre Soy libre para alabar al Señor En la presencia del Señor Soy libre Soy libre, soy libre, en la presencia del Señor Soy libre, soy libre para alabar al Señor Libre soy, para cantar al Señor Libre soy, para cantar al Señor Libre soy, en su presencia yo me gozaré Libre soy, para cantar al Señor Libre soy, para cantar al Señor Libre soy, en su presencia yo me gozaré Me gozaré ¡Aleluya! ¡Eres digno de alabanza! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡En su presencia yo me gozaré! ¡Libre soy! ¡Para cantar al Señor! ¡Libre soy! ¡Para cantar al Señor! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡En su presencia yo me gozaré! ¡Y dónde está el Espíritu de Dios! ¡Dígalo! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Dónde está el Espíritu de Dios! ¡Ahí siempre hay libertad! ¡Dónde está! ¡Dónde está el Espíritu de Dios! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Dónde está el Espíritu de Dios! ¡Ahí siempre hay libertad! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Dónde está el Espíritu de Dios! ¡Ahí siempre hay libertad! ¡Dónde está el Espíritu de Dios! ¡Ahí siempre hay libertad! ¡Dónde está el Espíritu de Dios! ¡Ahí siempre hay libertad! ¡Dónde está el Espíritu de Dios! ¡Dígalo fuerte! Libertad, libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, hay libertad, 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 libertad. Ahí, ahí siempre hay libertad, 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 libertad. Ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Tu nombre alabaré, tu nombre exaltaré, con el bandero danzaré delante de ti. Con esa libertad. Tu nombre alabaré, tu nombre exaltaré, con el bandero danzaré delante de ti. Con la libertad que nos das, te alabamos, porque eres digno. ¡Aleluya! Tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre exaltaré, con el bandero danzaré delante de ti. Tu nombre alabaré, tu nombre exaltaré, con el bandero danzaré delante de ti. Con alegría y libertad, delante de nuestro Rey. Dígalo fuerte, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre exaltaré, con el bandero danzaré delante de ti. Tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre exaltaré, con el bandero danzaré delante de ti. Me diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en alabanza, me diste un manto de alegría, por eso te alabaré. Te alabaré, me diste un manto de alegría, por eso te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, oh, cuán bueno es el Señor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, oh, cuán bueno es el Señor. Dios te ha sido bueno contigo, dale alabanza Vale, gracias Me viste, me viste fumando de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me viste fumando de alegría Por eso te alabaré Me viste fumando de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me viste fumando de alegría Por eso te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Oh, cuán bueno es el Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Oh, cuán bueno es el Señor Oh, cuán bueno es el Señor Te alabaré Oh, cuán bueno es el Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Oh, cuán bueno es el Señor Te alabaré Él es bueno y digno de alabanza Con olio de alegría Con olio de alegría me has surgido Con dulce de un pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre exaltaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria en majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria en majestad Él es el Rey de Israel Él es nuestro Rey ¡Fórmulo de alegría! Con olio de alegría me has surgido Con dulce de un pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre exaltaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria en majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria en majestad Él es el Rey De Israel Tú eres mi Rey Eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Te exaltaré Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Te exaltaré Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria en majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria en majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria en majestad Él es el Rey La última vez viva Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria en majestad Él es el Rey De Israel Oh, que amamos Oh, Julio Tú eres mi Rey Eres mi Rey A ti, Señor Con gozo, con júbilo Con la libertad que su Espíritu nos da Cantamos para ti, Señor Cantamos Aquel que se sienta en el trono de gloria Aquel que está sentado en el trono Sea la gloria, la honra para siempre Solo a ti, Señor Solo a ti, Señor Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria en majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria en majestad Él es el Rey De Israel Eres nuestro Rey Eres nuestro Rey, Señor Eres nuestro Salvador Para ti cantamos Para ti nos reunimos Recibe la alabanza Si puede levantar sus manos En señal de rendición Nuestro Señor Nuestro Redentor Está en este lugar Comunicados en su nombre Sabemos Que no estamos aquí perdiendo el tiempo Estamos ante su presencia Y es El mejor lugar donde usted, Dios Podríamos encontrarnos en esta hora Él nos ha declarado Que somos Reyes y Sacerdotes Si algo hemos logrado Es por su gracia Si corona tenemos Es porque Jesús Pagó el precio en la cruz Declare conmigo Mi corona es Jesús Gastaré mi vida en Él Mi triunfante cantaré 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 un himno de gloria Cantaré a Dios de mi historia Mi máximo amor Gritaré, gritaré Es mi victoria Gritaré mi máxima gloria Es Cristo Es Cristo mi ley Mi corona es Jesús Gastaré mi vida en Él Y por siempre cantaré Y por siempre cantaré Mi corona es Jesús Gastaré mi vida en Él Y triunfante cantaré Y triunfante cantaré Y triunfante cantaré 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 Un himno de gloria Cantaré Gritaré Gritaré Es Cristo mi rey Cantaré 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 María Me humo de gloria Cantaré al Dios de mi historia mi máximo amor gritaré, gritaré Él es mi victoria gritaré mi máxima gloria es Cristo mi Rey se puede levantar sus manos y decirle Señor tú eres mi Rey cantaré, cantaré un himno de gloria cantaré a Dios en mi historia mi máximo amor gritaré, gritaré Él es mi victoria gritaré mi máxima gloria es Cristo mi Rey cantaré, cantaré un himno de gloria cantaré a Dios en mi historia mi máximo amor gritaré 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 Él es mi victoria gritaré mi máxima gloria es Cristo mi Rey una vez más una vez más dígalo fuerte yo cantaré 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 un himno de gloria cantaré cantaré al Dios de mi historia mi máximo amor mi máximo amor mi máximo amor Cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi regla del mar, mi gloria. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré, mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Oh, mi victoria, mi victoria. Levanta sus manos a aquel que le dio la victoria, le da la libertad. Eres mi máxima gloria, eres mi victoria, yo cantaré. Si usted y yo tenemos una historia de amor, es la que se escribió con la sangre de Jesús. Si usted y yo tenemos una historia, es porque Él escribió la historia en cada uno de nosotros, de tal manera nos amó que dio su vida. Y yo cantaré de tu amor, Señor Jesús. Él es mi corona, mi máximo amor. ¿Cuántos están enamorados del amor del Señor, el amor que ha demostrado por usted? Están enamorados de ese texto que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió para darnos redención, para darnos libre acceso por medio de su sangre. Por su gracia puedo entrar, puedo adorar. Podemos decirle que le amamos, porque Él nos amó primero, podemos decirle que le amamos, porque Él mostró su amor y derramó su amor en nuestros corazones. Levantamos nuestra voz y le decimos, te amamos Señor, te amamos, te amamos Rey, oh sí Señor. Te amo, te amo, te amo, es todo lo que puedo decir, te adoro, te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Te amo, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré, dígale, yo te adoro, yo te amaré, dígale, y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti Señor, en ti Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Una vez más, dígale, te amo Señor. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, Rey, te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Dígale, yo te amaré, Señor, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, en ti Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré, yo te amaré, dígaselo y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti Señor, en ti Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Una vez más, dígale, Señor, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti Señor, en ti Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y una vez más, yo te amaré hasta el fin. En ti Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Por su sangre eres acepto, por su gracia tienes entrada su presencia y declararle su amor delante de su trono. Dale gracias, Señor, gracias. Que tu perfecto amor, Señor, en cada uno de nosotros continúe la obra que empezaste en nuestros corazones. Y aprendamos a amarte y aprendamos a amarte y aprendamos a amarte y adorarte como anhelas en espíritu y en verdad. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que vas a hacer, Señor, gracias. Te amamos, Señor. Te amamos.